Teorema De Waste Waste Usted no va a la madre para llamar a los Bacomen 9 Waste Y sería Waste 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 Si F continua En el intervalo Cerrado AB Ya ves tú el tío Con dos cojones Entonces Tiene Un máximo Y un mínimo Absoluto En ese intervalo Ahora O sea que existe Es lo mismo Existen C y D Como viene aquí Tal es que F de C F de C Es menor o igual Que todo F de X Es menor o igual Que todo F de X Es menor o igual Que todo F de X No Si es continuo Va a tener que hacer Toda la vuelta que tú quieras dar Pero va a tener un máximo absoluto Y un mínimo absoluto Le ponga como te ponga En una recta En una recta En una recta En esta recta El máximo es El mínimo Sería SLA Y el máximo SDB Y el BIO El BIO El BIO El BIO Es el BIO Y yo Un chiquito Si La BIO Como la BIO Lo va a tener Si es continuo Ahora Si no es continuo ya Puede tener Puede tener Puede tener Puede tener El mínimo El mínimo El mínimo Sería este El máximo El mínimo Sería este El máximo Este Que bonito Que un ejemplo Dice Justifica Cuál de las siguientes funciones Tienen Máximo Mínimo Absoluto En el intervalo Correspondiente Te ponen X cuadrado menos 1 El intervalo Menos 1 Si es que es continuo Es que no hay que hacer nada Nunca pensé que haces escribirlo Pero como es continuo Como Que es lo que le da Que es lo que le da Que es lo que le da Te dicen Si esta función Tiene un máximo Y un mínimo En este intervalo Pues claro que si Porque es continuo Ahora Luego te ponen Alguna para engañarte Te ponen esta por ejemplo El intervalo 2 Tu que dices Que se puede aplicar El teorema de Weierstrass Como Si 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 se puede Aquí no tenemos como Solo tienes que ver Si es continua Esta función Es continua En todos los números Salvo en el 1 ¿Vale? Pero el intervalo 2 5 Si es continua Por tanto El intervalo 2 5 Si te pones Un máximo Un mínimo Que burro Que burro Y luego te ponen Esta Este Pan El intervalo 0,2 Por el 0,2 Por el 0,2 En el 0,2 No No Puede ser que tiene un máximo o un mínimo ¿Por qué? Porque no es continua De más Mira Esta función es L Tiene la asíntota vertical Y Como que en el 0,2 No se puede aplicar Porque no es continua En el intervalo 0,2 La función es continua Si es un mínimo Si es un mínimo Si El mínimo es todo r-1 Como el 1 No es que todo así Y eso no se equivoco Que la de anterior La de anterior Es continua Si El intervalo 2,5 Si En el intervalo 2,5 Si A partir del 2 Claro Lo que esta poniendo A partir del 2 al 5 Sumada 1 a 5 El mínimo al 2 En ese intervalo Pero aquí qué haces tú, se lo come con pasta. ¿Cuál es el máximo? Más infinito y menos infinito. Venga, son números. ¿Por qué? Porque no es infinito. ¡Huello extra!